BLANCO Y NEGRO Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, taxi, me lo paró, taxi Me lo paró, taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi Ella está por accidente, no me importa si sea crazy No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi No me importa si es casada, no la quiero para instalarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos a un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Pizza que chula, lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Ella hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró Me lo paró Me lo paró Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi Ella está por accidente, no me importa si está crazy No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi No me importa si es casada, no la quiero pensaderme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo fui para el taxi Yo, 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 yo fui para el taxi Ella hace todo, de todo, de todo, de todo de todo, de todo, de todo, ella hace de todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo, ella hace de todo, de todo, de todo, de todo, ella hace de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ella hace de todo, de todo, de todo, Ella sabe de todo, yo la conocí en un taxi